Dos efectivos policiales a bordo de una moto lineal resultaron heridos después de chocar contra un auto en la avenida Ferrocarril y Girón Sebastián Lorente. Aproximadamente a las 10 y media de la mañana, los agentes serenos del Tambo encontraron y auxiliaron al suboficial de tercera Tapara Yauca Jordi de 22 años y al suboficial de tercera Canto Mangualaya Álvaro de 20 años, quienes estaban recostados en la pista y presentaban dolor en diversas partes del cuerpo por el impacto. Tenían heridas en los brazos y otras partes. Ellos se movilizaban en la moto lineal de patrullaje policial de la placa EP6570, color blanco, el cual fue impactado en el lado posterior lateral derecho por un auto de la placa AYF667 de la empresa Andoria Unidad 115, color gris marca Gritwell, conducido por Rubén Guamán Fernández. Al parecer el incidente se debió al exceso de velocidad y a una mala maniobra por parte del auto. Ambos conductores daban versiones diferentes. Los efectivos heridos, luego de recibir los primeros auxilios por parte del personal de serenazgo del Tambo que llegaron al lugar, fueron trasladados a la clínica Chanet, donde fueron atendidos en emergencias por el médico de turno. Efectivamente se ha recibido la alerta de las intersecciones de la avenida Cerro Carril y Lorente, donde un accidente de tránsito donde comprometieron un auto particular y una moto lineal. La moto lineal a bordo de dos efectivos policiales de la comisaría del Tambo, los cuales resultaron heridos, a los cuales la unidad de serenazgo ha procedido a brindarle los primeros auxilios para luego trasladarlo a una clínica cercana. ¿Cuál sería el diagnóstico en resumen de los efectivos? Al momento el diagnóstico preliminar fue contusiones varias en ambos efectivos, como también heridas escoriativas en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué manifiesta el conductor del vehículo? Al parecer una mala maniobra a la hora del cambio de semáforo, es lo que ha generado dicha ciudadana. Bien, la reacción fue inmediata en prestar el auxilio a los efectivos. Efectivamente, la unidad de serenazgo inmediatamente se ha constituido al lugar para brindarle el apoyo necesario. El caso quedó a cargo del suboficial de tercera, Urco, para las diligencias e investigaciones respectivas.